¡Hola curiosas y curiosos! Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista, fundado por Theodor Herzi, que defendía el reagrupamiento de la población judía dispersa por el mundo, eligiendo Palestina, como lugar de asentamiento de sus miembros, ya que había sido la tierra donde se fundó el judaísmo. La región de Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, estaba controlada por el Imperio Otomano desde 1517, y ocupada mayoritariamente por árabes. Pero una importante inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzó a establecerse en dicho territorio. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, se firmó la llamada Declaración Balfour, en la que el gobierno británico, se comprometía a respaldar la creación de un hogar nacional, para el pueblo judío, en la región de Palestina. Tras la desintegración del Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, recibió un mandato de la Liga de Naciones, para administrar el territorio de Palestina, incumpliendo las promesas de independencia, que se habían hecho a los árabes, por levantarse contra los turcos, y permitió que los judíos, comenzaran a crear instituciones autónomas. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, que desencadenó en enfrentamientos. Con la llegada en Alemania, de Adolf Hitler al poder, las migraciones de judíos hacia Palestina, se multiplicaron, lo que fue agravando la convivencia con los árabes palestinos, dando lugar a fuertes disputas y revueltas entre ambos. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, decidió dejar en manos de la ONU el problema de convivencia de ambas religiones. En 1947, la ONU decidió que el mandato británico de Palestina, debía ser dividido en dos estados, uno judío y otro árabe, y Jerusalén pasaría a estar bajo mandato internacional. Esta decisión fue aceptada por los israelíes, a los cuales se les otorgó el 55% del territorio, pero no fue aceptada por los palestinos. Tras abandonar oficialmente los ingleses, el territorio palestino, el primer ministro israelí, David Ben Gurion, declaró el Estado de Israel en 1948. Al día siguiente, una coalición de países árabes integrada por Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, que no aceptaban la resolución y apoyaban a Palestina, comenzaron una guerra contra los judíos. Y desde aquel día, 70 años salpicados de guerras, enfrentamientos callejeros, asentamientos, muros, atentados y acuerdos de paz demasiado breves. Y si la creación del Estado de Israel fue la llama que prendió definitivamente la mecha, un hispano, el emperador Adriano, fue el que plantó la semilla del conflicto en el año 135. Pero… ¿Qué pasó hace casi 2000 años? ¿Qué hizo Adriano? ¿Cómo empezó este conflicto? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más. Así que acompáñame hasta el final, os aseguro que vais a alucinar con esta historia. Además, al final del vídeo os salió una pregunta, y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. Pues si curioso es un hispano, el emperador Adriano, plantó la semilla del conflicto judeo-palestino, en el año 135, y lo hizo tras sofocar la revuelta del Mesías judío. Simón Bar Kokhba, también llamado Ben Koziba en otras fuentes, fue quien acaudilló la Gran Rebellión de los judíos contra el Imperio Romano. El nombre de este enemigo de Roma entró en la historia, cuando el Taná Rabí Akiva Ben Yosef, sabio rabínico y persona influyente del Sanedrín, le concedió el nombre de Bar Kokhba, del arameo, hijo de una estrella. En referencia, a un versículo bíblico, que hablaba que descendería una estrella de Yaacov. De esta manera, Akiva señaló a Ben Kokhba como el auténtico Mesías que liberaría al pueblo judío de sus opresores. Pero, ¿por qué el tal Akiva vivó una rebelión en toda regla contra las autoridades romanas? Pues la explicación es sencilla. Tras la toma de Jerusalén por las tropas del hijo del emperador Vespasiano, llamado Tito, en el año 70, el delicado equilibrio entre gobierno romano y tradición judía, que se habían iniciado con Herodes, se rompió definitivamente. La ciudad fue ferozmente saqueada. El templo incendiado y destruido, y muchos de los elementos sagrados del culto judío, acabaron exhibidos como botín del Flavio, durante su triunfo por las calles de Roma. A la humillación religiosa, se unió el casi un centenar de millar entre muertos y esclavos, que originó aquella rebelión de los sicarios. El Sanedrín no volvió a reunirse nunca más en Jerusalén, ya que fue desplazado a Llapné. Y una legión, la décima fretensis, quedó como custodia de la provincia de Judea, con un prétor y no un prefecto como su máxima autoridad. En equivalencia a nuestros días, Roma aplicó en la zona, una especie de ley marcial. 70 años después, el emperador Adriano, decidió remodelar de nuevo la vieja ciudad, pero llamándola Aelia Capitolina. Aelia por su nombre, Publio Helio Adriano, y Capitolina por el gran padre Júpiter. No contento con eso, en su línea de civilizar a los primitivos judíos, el emperador promulgó un decreto por el que prohibía expresamente la práctica de la circuncisión, así como el respeto del Sabbat y otras leyes religiosas. Hay que pensar, que para un hombre tan filo helénico como fue Adriano, la circuncisión, no era más que una aberrante mutilación. Nada sabían por entonces los médicos, de estadísticas sobre el origen de las infecciones, y su estrecha relación con la mortalidad infantil. Verdadera razón, por la que un prepucio limpio, hacía llegar más niños a la madurez. Así, como último intento de llegar a un pacto, el rabí Akiva encabezó una delegación, que se entrevistó con el pretor romano Turno Rufo, pero este desoyó la petición de los judíos. Y en ese momento, las chispas de la sedición, estaba prendiendo con fuerza en la siempre díscola Judea. Según Dion Casio, la revuelta estalló, cuando Turno Rufo decidió volver la sexta ferrata a la capital de Judea, para así asegurarse una tranquila refundación de Jerusalén como Aelia Capitolina. Corría el año 132, cuando Akiva, indignado por la provocación romana, convocó al Sanedrín y a los elegidos, para ejecutar la ansiada rebelión. En aquella reunión secreta, el rabí y sus afines, decidieron como levantar la provincia entera, sin caer en los errores, que Simón Bar Giora cometió en la revuelta del 60. El nuevo Simón, el presunto Mesías, fue el elegido para ejecutar los planes del Sanedrín, y alzó con éxito la ciudad y la provincia contra Rufo, adiquilando de paso a la décima ferrata, y a la XXII de Ettoreana, que pretendía auxiliar al prétor desde su base en Egipto. Y en muy poco tiempo, Simón Bar Kokhba, controlaba toda la Judea romana, ejerciendo de caudillo militar, apoyado sin condiciones, por la facción más dura del sector religioso. La noticia de la rebelión, llegó pronto a Antioquía, donde se encontraba el emperador Adriano. El incapaz de reaccionar con rapidez, ante aquella inesperada sedición, necesitó cerca de dos años y medio, para movilizar las doce legiones que llegaron desde todo Oriente, incluso desde el Danubio, y ponerlas bajo el mando, de un hombre de gran reputación en asuntos militares. Sexto Julio Severo, hasta entonces gobernador de Britania. Mientras tanto, Simón Bar Kokhba, fue proclamado oficialmente nazi, príncipe de Israel, y gobernó como un soberano toda Judea. Incluso llegando a acuñar monedas, con este lema, Era de la Redención de Israel. Y así, con la ayuda de su aliado Akiva, como líder indiscutible del Sanedrín, quien había reanudado los sacrificios y oficios del judaísmo, proscritos por el gobierno de Roma, según pasaban los meses, Simón Bar Kokhba, se sentía más fuerte, además de convertirse en un imán, para el resto de judíos diseminados por todo el Imperio, que volvían a su tierra, llamados por la ilusión de su mensaje liberador. Pero Roma, nunca fue un enemigo cómodo. Es más, Adriano, heredó de su antecesor Trajano, la mayor extensión territorial que tuvo el Imperio. Por lo que no podía consentir, que un sedicioso pueblo sometido, desestabilizase la siempre insegura frontera oriental. Y Severo, hizo enseña de su cognomen. Y es que, evitando siempre una batalla campal de incierto resultado, en el verano del 135, entraba a sangre y fuego en Jerusalén, con mayor crudeza y brutalidad, que en el asalto de las tropas de Tito. El Raqui Akiva, fue apresado durante la contienda y conducido a Cesárea, base romana desde tiempo de Herodes, donde fue acusado de violar el decreto de Adriano, que prohibía expresamente la enseñanza de la Torá. Y como los carceleros romanos en Oriente, nunca se caracterizaron por su indulgencia. Akiva Ben Yosef, fue torturado con peines de hierro incandescentes, que arrancaban la piel a tiras, llamados uñas de gato, hasta morir. Y por ello, es uno de los diez mártires del judaísmo, que se sigue venerando hoy en día. Tras la caída de Jerusalén, el nazi y sus más fieles, huyeron a la fortaleza de Betar. Pero por órdenes directas de Adriano, Julio Severo, les siguió, les rodeó y tomó Betar al asalto sin ninguna piedad, propiciando la muerte de todos quienes allí se resistían. Y así lo recoge el Talmud. Y además, tuvieron que pasar 17 años, para que las autoridades romanas permitiesen enterrar los restos apilados de los rebeldes, que quedaron allí como banquete para los buitres. Simón Marková murió allí, en Betar, defendiendo su credo y país hasta su último aliento. Como tributo a su coraje, el primer presidente del moderno Estado de Israel, cambió su nombre auténtico, David Grum, por David Ben-Gurión, en homenaje a uno de los aguerridos generales, que acompañaron hasta la muerte a Bar-Kovha. Por cierto, no todos los judíos secundaron aquella rebelión. Sus detractores, tanto judíos como filo-romanos, le llamaron Simón Bar-Kozeba, que significaba el hijo de la mentira, en clara burla su mesiánica obstinación. Según Dioncasio, la revuelta de Simón Bar-Kovha se saldó con 580.000 judíos muertos, así como el asalto de 50 ciudades y 985 aldeas. Y como hemos visto, en el otro bando, tampoco fueron pocas las bajas. Cuando el emperador envió notificación al Senado de su victoria, excluyó la frase protocolaria, yo y las legiones estamos bien, en consideración a las de Fenestrada, Décima y XXII. Además, y esto sí que es bien curioso, no hubo triunfo por la gesta de Severo, siendo este el único caso conocido, en el que un legado victorioso, no reclamase su momento de gloria en las calles de Roma. Y para evitar nuevas tentaciones, Adrián ordenó la quema de los libros sagrados de los judíos, en la colina del templo, además de prohibir la Torá y el calendario judío. En el solar del templo, se eligieron dos estatuas, una de Júpiter y otra suya. La provincia romana de Judea desapareció, integrándose en Siria-Palaestina, nombre inspirado en los filisteos, enemigos seculares del pueblo judío. Aparte, como humillación final, se prohibió a todo judío, entrar en Aelia Capitolina. Así que podemos concluir, que aquel sangriento verano del 135, provocado por Adriano, inició la diáspora de los judíos, y borró del mapa su territorio. La provincia de Judea, integrándolo en Palestina. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais esta historia? Puedes dejar todas vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Aparte, en el comentario destacado, os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echarle un ojo. No sé si sabéis, que en tiempos bíblicos, se le daba mucha importancia a los nombres de las personas, ya que funcionaban como una mini biografía de quienes los portaban. Partiendo de eso, ¿sabéis qué significa Salomón? El hombre que fue, según la Biblia, el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel. ¡Suerte a todos! Y bueno, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver si o si, es súper chulo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, uno muy guapo de ciencia y otro muy chulo de marketing. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.